Vamos a frontear Yo quiero que tú te pegues y rebotes un poquito Y como me estoy portando Quiero que me regales un besito Déjame darte calor Déjame pegarme a tu pantalón Yo sé que tú quieres amor Que lo terminemos haciendo en la bañera tú y yo Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres, quieres Yo sé que tú quieres Guayar conmigo Yo sé que tú quieres Guayar conmigo Tranquila amor que a mí no me molesta Me gusta porque tienes mi camisa puesta Tú eres algo más que una puesta Ella no te llega ni a la cueza Dime qué vamos a hacer Tú y yo encerrados en mi habitación Yo no quiero hacer contigo amor No traje protección Así que te voy a dar duro y sin condón a vos Yeah Quiero frontear Y quiero disfrutar El poderte probar Yeah Yo sé que tú quieres Que yo te guayé Yo sé que yo te guayé Y que adelante yo me pegué Baby si tú eres un trabajo Estás esperando que te bregué Baby no te haces a ti Que ya voy por ahí Cáncélame y se parte cabrones Cabrones El rey de la noche Ooooooo Cáncélame y se parte cabrones Cáncélame y se parte cabrones